¿Qué tal? Hace un par de días se publicó una lista de 50 raperos de la revista Billboard, 50 raperos de habla hispana, y muchos me han preguntado, me han consultado por privado sobre mi opinión acerca de esta lista. He visto un montón de comentarios en internet de gente despotricando en contra, criticando a Billboard, a los periodistas, o las periodistas mejor dicho, que se encargaron de confeccionar esta lista, y quería dejarles acá mi opinión. Billboard había publicado hace unos meses una lista similar de 50 raperos de habla inglesa o estadounidenses, básicamente, un par de canadienses y ahí, y había tenido un resultado bastante similar de muchísima gente quejándose de que cómo van a poner a Nicki Minaj en el top 10, y que esto y que el otro, y todo esto, y ahora lo hicieron con el rap de habla hispana. La vi la lista apenas se publicó, soy amigo de algunas de las periodistas que estuvieron participando de este artículo, así que me llegó apenas se publicó, y la verdad que no me sorprendió para nada, estaba totalmente previsto lo que iba a pasar con esta lista, siempre generan este tipo de controversias y de reacciones del público. Creo que este tipo de artículos nunca van a satisfacer a todos, especialmente cuando estás haciendo una lista de artistas de distintas nacionalidades, con un nivel de acceso casi mundial, y gente de distintos países tiene una perspectiva totalmente diferente de qué es lo influyente y lo que no. Y la lista está confeccionada por una revista estadounidense, por periodistas latinos que viven dentro de los Estados Unidos, o sea que tienen una visión del mundo, de la música latina, vista desde los Estados Unidos. Y esto es lo que yo les quería explicar. Pero antes que nada, ¿qué es Billboard? Porque en los comentarios de mucha gente quejándose que Billboard es esto, y que cómo Billboard no saben esto, y que el otro, no entienden de lo que se trata. Billboard principalmente es una publicación interna a la industria de la música en Estados Unidos, un organismo que se encarga principalmente de seguir las tendencias de lo más vendido en la música en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Monitoreo de radios, de televisión, de sistemas de streaming, de YouTube, de eso, para ver qué es lo que está la gente escuchando, qué es lo que está pegando, qué es lo que suena, qué es lo que se viene, qué es lo que está emergiendo del underground para consagrarse en el mainstream, a dónde tienen que ir los dólares de la industria. O sea, es una publicación, Billboard es una publicación que tienen como target de público, de audiencia, a la gente de la industria. Los que escriben en Billboard no escriben pensando en el fan que escucha o colecciona discos como yo. Los artículos de Billboard están escritos, pensados para la gente que son ejecutivos discográficos, managers, booking agents, productores, gente profesional de la industria de la música que trabaja y vive de esto, que quieren saber cuáles son las tendencias, a dónde va, a dónde invertir el dinero, a dónde apostar para ver estudios de mercado, hacia dónde va la bola de esto de la industria de la música, que es un poco impredecible, obviamente. Entonces, lo que intentan es un poco predecir justamente en base al análisis de los charts y de las ventas y de esto y del otro. A eso se dedica Billboard. Entonces, la gente que trabaja en Billboard, en la revista Billboard, y yo colaboré también como freelancer, he publicado artículos en Billboard y me han rechazado artículos de Billboard, justamente por esta misma razón, porque lo que les interesa es lo que está pegando en el mainstream o lo que tiene potencial de pegar en el mainstream, de generar millones de dólares. Lo que pasa por abajo del radar de los charts no les interesa en lo más mínimo. Entonces, sabiendo eso, uno empieza a leer la lista y te das cuenta de por qué tomaron ciertas decisiones. Hay otras que me sorprendieron muchísimo y que no me las esperaba para nada. Por ejemplo, el que incluyeran a un montón de freestylers, de artistas que son principalmente muy reconocidos en el ambiente de las batallas de freestyl, pero que no son artistas vendedores en cuanto a streams o a downloads de música, que no suenan en las discotecas, no suenan en las radios, pero llenan butacas en los estadios a la hora de presentarse como artistas de freestyl. Y que hayan incluido un montón de esos artistas me sorprendió. Yo no me lo esperaba de Billboard, pero al mismo tiempo sé que Isabela Regoza, que es una de las periodistas que participó ahí, ella estuvo cubriendo la escena de freestyle de las batallas de Red Bull, estuvo en la final de Red Bull de Argentina del 2018. Así que está bastante al tanto de ese circuito. Y bueno, entonces le adjudico a ella que hayan incluido ese tipo de artistas. Con respecto a la inclusión de muchos artistas de reggaetón, también hubo muchísima controversia que cómo van a poner a Daddy Yankee o a Eladio Carrion. El artículo, en ese sentido, en la introducción, ellos aclaran que no incluyeron, o ellas aclaran, mejor dicho, no incluyeron a ninguna artista del reggaetón más pop, como no está Bud Bunny ni Karol G, por ejemplo, pero sí incluyeron a artistas del reggaetón que son más raperos. No sé cómo trazaron esa línea, pero sí entonces incluyeron a Cosculluela y al Daddy Yankee, a Tego Calderón y además Residente, que son artistas que hicieron un poco de rap, hicieron un poco de reggaetón, tienen un pie en cada lado del género. Pero yo creo que la razón principal es porque la delineación, la demarcación entre reggaetón y rap está muy clara para los fans del hip hop en Latinoamérica y en España. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, desde el punto de vista de Estados Unidos y de la industria de la música en Estados Unidos, rap en español y reggaetón viven casi 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 en el mismo espacio, comparten casi casi el mismo espacio porque tienen el mismo target de audiencia y los manejan las mismas ramas de la industria. No hay una distinción muy clara entre esos dos géneros. Desde el punto de vista del gringo promedio, del yankee que no habla español, el reggaetón es el rap en español, punto. Es lo mismo. Para ellos el reggaetón es la versión latina del hip hop o del rap. En Estados Unidos se lo ve así. Lo lamento que en Latinoamérica y en España no lo vean así y que están todos los puristas aferrados a los cuatro elementos ahí defendiendo al hip hop puro y que esto y que el otro y que desprecian al reggaetón como una herejía. Pero lamentablemente no es así. Desde el punto de vista de Estados Unidos no se lo ve así. Entonces la revista Billboard está hecha en Estados Unidos dentro de la industria de la música de Estados Unidos y refleja un poco esa visión donde el reggaetón y el rap en español viven más o menos en el mismo espacio. Que hubo muchísimos artistas ausentes que merecían haber estado en esa lista de los 50. Estoy totalmente de acuerdo. La ausencia de KCO, de mucho muchacho, me parece que son imperdonables. En cuanto a lo influyente. Porque recordemos que la lista no es de los mejores sino los más influyentes. Y no poner a KCO o a mucho muchacho entre los más influyentes del rap en español me parece que es totalmente absurdo. Sin embargo, entiendo el por qué no los pusieron. Porque ninguna de las periodistas que escribió en esta lista son expertas del hip hop 100%. Son periodistas de música en general. Y ese tipo de artistas acá en Estados Unidos, primero, no los conoce casi nadie. KCO nunca tocó en Estados Unidos, que yo sepa. Nunca hizo gira en Estados Unidos. Nunca vino a promocionar su música acá. Se editó su disco, El Círculo, acá en Estados Unidos. Pero pasó totalmente desapercibido. Yo creo que acá nadie los conoce. Y las periodistas estas, quizás que ni siquiera se les vino a la cabeza el nombre de KCO porque ni les sonará familiar. Me parece totalmente entendible que así sea. Porque acá en Estados Unidos no se lo conoce. Sé que en Latinoamérica y en España es imposible hablar de hip hop en español en las últimas dos décadas sin mencionar a KCO como uno de los grandes influyentes. Y lo mismo con mucho muchacho a fines de los 90. Fue uno de los grandes influyentes del que marcaron, cambiaron la manera de rapear en español para todo el continente. Pero acá en Estados Unidos no sonaron, no llegaron, nadie los conoce. También a mi criterio falta, por ejemplo, Roca. Roca, el rapero franco-colombiano que desde los 90 en Francia estaba haciendo cosas súper adelantadas con el rap en español y que después cruzó a Estados Unidos. Acá en Estados Unidos sí fue conocido, estuvo firmado viviendo acá en Nueva York, sacó un disco con tres coronas. Quizás que no tuvo el poder de influencia grande que se merecía, pero me parece que no mencionar a Roca, por ejemplo, es un gran error. También podríamos mencionar que faltan, por ejemplo, artistas como Lil Zupa o como Danai Suárez de Cuba, que también tuvo una gran influencia en su momento. Y seguramente ustedes en los comentarios me van a poner 10.000 personas más que faltaron, que merecían haber estado ahí. Y eso va al criterio de cada uno. Eso es imposible que estemos todos de acuerdo porque cada uno, especialmente gente de cada país, va a tener sus visiones diferentes de qué es lo que más influyó, qué es lo que más trascendió de sus nacionalidades, qué es lo que más llegó a sus países como influencia. Pero este tipo de artículos o listículos, como se le dice acá, listicles, porque es una mezcla de lista con artículos, nunca llegan a satisfacer a todos porque básicamente de la manera que se componen o se confeccionan es con una lista de Excel donde se van tirando nombres y van votando y vamos poniendo este y sacamos a este. Yo creo que este merece estar acá y el otro allá. Y al haber sido confeccionada la lista esta por un grupo de periodistas a quienes yo respeto y admiro y con quienes, como dije, con algunas de ellas tengo una relación de amistad. Hemos colaborado juntos en miles de proyectos. Sé que hacer una lista de este tipo es dificilísimo. Es dificilísimo condensar la información en 50 nada más sin herir sensibilidades, intentando ser balanceado entre nacionalidades. Es recontra difícil, es casi imposible. Yo todas las veces que me he propuesto hacer artículos de este tipo siempre me han sucedido que me han llegado a emails criticándome o comentarios insultándome. Pero bueno, en definitiva yo creo que hay que acordarse de, primero, por quién está hecha la lista y para quién está hecha la lista. No es una lista hecha por fanáticos puristas del hip hop, ni mucho menos, para nada. Y tampoco es una lista hecha para los fanáticos puristas del hip hop, para informarles nada. Es una lista hecha por la industria de la música latina en Estados Unidos, para la gente que trabaja en la industria de la música en Estados Unidos. Y nada más. Entonces, entendámoslo como lo que es y critiquémoslo en base a eso. Yo creo que sí, hay cosas criticables, como he dicho, pero tampoco es para andar mandándoles amenazas de muerte a las pobres periodistas que tuvieron el coraje de animarse a publicar esto con sus nombres. Nada más.